¡Buenos días! Bienvenidos todos a Vikingas y Merengues y hoy vengo a daros una info, una info muy importante, ¿vale? Digamos, una información que me ha llegado a mí, como siempre digo, plano rumor, o sea, plano rumor, como queráis, ¿vale? Caroline Ware será jugadora del Real Madrid. La jugadora escocesa el año que viene se galopará, esas galopadas que hace, pegará de fuerte al balón como lo suele pegar en el Alfredo Di Stefano, así que Caroline Ware sería jugadora del Real Madrid el año que viene y la verdad es una noticia a mí que me parece muy buena para la sección, o sea, a pesar de lo que decimos, creo que viene a dar un salto de calidad a este equipo, una media punta, como siempre digo, box to box, ahí me gusta mucho, sube, baja, tiene mucho físico, perfil físico, como todos los fichajes que parece ser se están haciendo este verano y con un grandísimo disparo de media distancia. Siempre lo remarco porque es lo que más me impacta. Caroline Ware tiene una facilidad anotadora desde la lejanía que me llama mucho la atención y eso es lo que va a ganar el equipo. Creo que es un fichaje de campanillas para el equipo, a pesar de que muchos o muchas no le gustará el fichaje, obviamente ante gustos no hay nada escrito, pero creo que es un acierto por parte de la sección. Creo que es una galáctica, creo que es una jugadora con mucho nombre, creo que es una jugadora que va a ser, digamos, punta de este proyecto y aquí la tendremos. Ojalá, y no se caiga este fichaje, como digo yo, ojalá la info, como siempre que me dan, es correcta. Creo que viene de muy buenas manos. Así que, como siempre, todo lo que me llega lo digo. Caroline Ware, vuelvo a repetirlo, según lo que me comentan, habría firmado el fichaje. Entonces, os explico. La situación que a mí me comentaban era que hace unas semanas a Caroline Ware le mandaron el contrato, el contrato lo tenía mandado, lo tenía recibido en su domicilio para que firmara, para que estampara esa firma en el contrato. Bueno, a partir de ahí, bueno, muchas especulaciones. Creo que se ha oído también incluso que el Barça podría estar detrás de ellas. Se han oído bastantes especulaciones. David Menayo no pudo confirmar en ese artículo para el periódico que Ware iba a venir para el Real Madrid. Arantxa si lo confirmaba, pero siempre te quedaba la duda, te quedaban más o menos dudas de si vendría o no. Pero bueno, según la info que me han dado a mí, la escocesa, la temporada que viene, jugarán el Alfredo y Stefano y estamos deseosos de verlas. La verdad, espero que sea de gran ayuda. Espero que dé el 100% del rendimiento que ha dado, por ejemplo, en el Manchester City. Así que bueno, ya tenemos nuestra jugadora galáctica. Para mí, va a ser la primera en escala salarial. Creo que el contrato que firmarán no va a ser más allá de dos años. Todos sabéis que en el mundo femenino no se hacen contratos de larguísima duración, como en el masculino, 6, 5, sino que no van a ir más allá de 2, 3 años. Así que poco más os puedo decir. Es un vídeo que va a ser un poquito rápido, pero creo que merecía la pena hacerlo para comentaros eso, que Karol Linewear jugará en el Real Madrid. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no estáis suscritos para seguir haciendo crecer a la comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.